Música 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 Yo soy un niño, soy tu rico chico, pero tengo todo lo que tiene en el lito, que me pongan menos, soy de más rico. Practical news, it's time! Y yo soy un niño, soy tu rico chico, pero tengo todo lo que tiene en el lito, que me pongan menos, soy de más rico. Y yo soy un niño, soy tu rico chico, pero tengo todo lo que tiene en el lito, que me pongan menos, soy de más rico. Y yo soy un niño, soy de más rico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!